Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No se jugarán al amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo la herma herida Y por amor no quiero más vida Que su vida me la caería Y vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Gana Paola, lo sigue con tres mil Ya no sé lo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor No lo hagas también Solidarízate con tu amiga rubia Por amor no quiero más vida Que su vida Melancolía Melancolía Bravo Bravo El H muy bien Muy bien Buenas noches José Buenas noches A ver Antes de empezar Ya sé que me toca hablar a mí Pero me gustaría escuchar la opinión de mis compañeras Sobre tu actuación Y sobre todo sobre tu voz Porque no olvidemos Que pese a que yo cambiaría todo de ti Tu look Tu entrada Todo Aquí estamos para evaluar tu voz Vamos a escucharlo Gracias por la sinceridad Yo no me voy a fijar en tu forma de vestir Porque cada uno viste como le da la gana Eso de entrada Muy bien Ahí No tengo dinero Pero sí te voy a decir Que me ha gustado Que cantas muy bien Gracias Has cantado una canción Del gran Camilo Sexto Sí Maravilloso Camilo Sexto Que en paz descanse Y a mí No No te has parecido a él Y eso es lo que me gusta Has cantado su canción Pero a tu estilo Sí A su manera Gracias Coincido con Isabel A mí creo que justo Me emocionaste Me hiciste cantar la canción contigo Igual tampoco tengo dinero Pero Te doy de verdad La mejor Y te deseo la mejor de las suertes Muchísimas gracias Gracias De verdad gracias Un placer Bueno José Yo añadiría lo que han dicho ellas Dos cosas La primera Que has elegido un temazo Y eso Eso es muy de agradecer Fíjate Ha pasado en muchos más países Pero voy a hablar de este país Porque en este país Hemos pasado Una pandemia sanitaria Una pandemia económica Y hay otra pandemia De la que se habla muy poco Que es la pandemia De la soledad Y la soledad Es terrible Es terrible Para todo el mundo Que la hemos sufrido Y yo creo que ahora Que estamos saliendo del túnel Que empezamos a ver Ese brilli brilli Que tú llevas En esa chaqueta Que empezamos a ver Un poquito de luz Canciones como las que tú Has cantado esta noche Nos dan esperanza Y nos hacen pensar Que por fin Merecemos un poquito Un poquito de luz Efectivamente es eso Oh, se ha emocionado Si es que cuando quieres Listo Sí, con tu sanz Se ha emocionado Ay, mira que me está Haciendo llorar Háselo todo Pero si no puedo Ya está ¡Dáselo todo! Se lo daría Se lo daría Es un buen tío Es buena gente Cada una de las jugadas Es nueva Y nos enfrentamos A una situación Voy a llorar yo Ahora voy contigo Para que lloremos juntos No pueden votar las chicas Dana ha puesto Todo lo que le quedaba Que son 3.000 El único que podría subir Hasta 24.000 Es Risto Pero como no tienes rivales En las apuestas No vas a poder subir De 3.000 No puede subirse a ti mismo Oye, ¿no podemos pedir un crédito? Vamos a hacer una cosa Ya que no puedo Subirte a ti mismo Subirme a ti mismo Quiero que los 50 Recuerden Este momento Porque después van a tener que votar Y a mí me gustaría Que la luz que ha desprendido José En este escenario Fuera recompensada Por este público Acordaros, ¿eh? Vale Ya está votado